Una de las hipótesis es que fueron confundidos, ¿usted cree que pudieran haber sido confundidos toda vez que los carros de la CFE están rotulados y quemaron el carro de la CFE? Sí, es que hay también que tener más precisión sobre la hora. Esto es lo que lleva a pensar que pudo haber sido una confusión. Ahí hay confrontación de grupos. Hay otra hipótesis acerca de que en el cumplimiento de su deber fueron a reinstalar la energía eléctrica en dos poblados que habían habido cortes como represalias de algunos grupos. Todo esto se está analizando. Y pedirle a la gente, como siempre, que nos ayude, transmitiéndonos información. El gobernador de Sonora está pendiente, ha estado todo el tiempo, atento, y está trabajando con todo el equipo. Y yo espero tener ya más información pronto. Desde luego, reprobamos estos hechos, lamentables. Gracias. Gracias.